El mejor addon para poder tener un minimapa en tu Minecraft Bedrock 1.19 y versiones posteriores Con ese increíble addon lo que vas a tener es un increíble mapa para poder usar en tu mundo survival Y que puedas explorar diferentes zonas y sepas a donde estas yendo Sin tener que craftearlo o tenerlo en la mano todo el tiempo Este addon te viene muy bien por si lo tuyo es la exploración Y pues vas a estar viendo en batalla como es este increíble addon No te preocupes, no te va a desactivar ningún logro Lo mejor de este addon es eso, lo vas a poder usar en tu survival 1.19 o en el que tu quieras Así que te recomiendo ver este increíble video para que puedas entender como poder usarlo, descargarlo y varios detalles que tiene Y quédate hasta el final del video porque también te voy a enseñar a como descargarlo Así que comenzamos ahora Lo primero que debes hacer para poder usar este addon es irte a las opciones de tu mundo en packs de recursos y activar este addon Que es muy fácil, nomás le picas activar y ya está todo listo Después te vas a experimentos y activas todas las opciones de experimentos para que así no te falle este increíble addon Y de ahí en fuera nomás te vas a tu mundo y vas a estar viendo el mini mapa Que por cierto, sí, cuando tú te estés moviendo va a estar moviéndose junto contigo este increíble mapa Y si no quieres que se tambalee el mapa, nomás te vas a las opciones a video y te vas a la opción de movimiento de visión La apagas y ya estará listo que el mapa ya no se va a estar moviendo y se va a quedar en una sola posición Y así vas a poder ver tu mapa a donde sea que estés Y esto les viene muy bien a la gente que va mucho de exploración y se le olvida craftear muchos mapas Así que pues les viene muy bien Y si te lo preguntabas, ¿funcionará en cualquier dimensión? Pues la respuesta es que no Este mapa no funciona ni en el Nether ni en el End No funciona en otra dimensión, nomás en el mundo Y obviamente donde sea que estés en el Overworld te va a estar marcando tu posición este mapa Así que no te preocupes, está muy completo este mini mapa Para la gente que le guste este increíble mapa Suscríbete Y ya si quieres descargar este addon, te vas al link que te dejé en la descripción de este video Le haces click, te vas hasta abajo en la opción de descargas Le haces click, te va a llevar a este link Le vuelves a hacer click Y una vez hecho eso, te va a llevar a las páginas de Link Vertis Que lo único que tienes que hacer es esperar un poco Luego te va a aparecer el minimap Avan Que nomás le tienes que clicar a Free Access Y ya, te va a llevar a link del addon Nomás le haces click a Free Access y te va a llevar a link del addon O si no, se te va a estar instalando automáticamente Que ya, nomás hay que esperar que se viene de descargar Y ya nomás lo instalas en tu mundo de Minecraft Le haces click y te llevará al Minecraft O si no, te recomiendo ver este video para que sepas cómo poder instalarlo Si tienes un fallo al momento de incluirlo en tu Minecraft De teléfono, de PC o donde sea que tengas que descargar e instalarlo Y listo, te llevará a tu Minecraft Y ya tendrás listo este increíble addon Ha sido más fácil lo que quieres ver Y bueno, espero que les haya gustado mucho por mucho este video de hoy Puede que me estoy tardando últimamente con los videos Pero no se preocupen Estoy planeando muchos videos interesantes que van a venir a futuro Así que si quieres ver más videos interesantes como este addon que estuviste viendo La meta de likes es 50 likes para otro tipo de addon útil para tu survival Así que nos vemos y pásatela bien Así que si quedaste con más ganas de ver videos Te recomiendo que veas estos videos Así que nos vemos Adiós 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 Adiós